Daniel, en una parte de la charla de Carlos Echepare, ahí mostró gráficos de lo que representa hoy la cosecha de cada cultivo, que se lleva cada una de las partes que integran el costo. Y hablaba de campos propios, y eso me lleva a pensar en lo que son los alquileres de campos. ¿Hoy ese negocio se terminó? Yo creo que ese negocio no se va a terminar, pero sí va a tener que cambiar. Hoy lo que está aflorando es la baja rentabilidad o rentabilidad negativa de campos alquilados. No estamos considerando la mineralización que se está haciendo en esos campos. La pérdida de un nutriente como nitrógeno, fósforo, azufre, con dinero es recuperable. La pérdida de materia orgánica es un recurso natural, que los ingenieros bien nos lo dicen permanentemente, que recuperar una parte por millón de materia orgánica representa entre 25 y 30 años de buenas prácticas. Entonces yo creo que eso es, ahí van a tener que intervenir las entidades de los productores, el Estado, los entes oficiales como el INTA, las asociaciones como Presida, CREA, para reformular que el negocio sea rentable en lo económico, pero sustentable en el tiempo. Y si ahondamos un poco más hoy, ¿de qué hay que hablar en materia de números para alquilar un campo? Yo creo que lo que se ha puesto muy de moda es la vieja parcería, en donde indudablemente hay una cuota de riesgo, digamos, del dueño de la tierra. Nosotros estamos desarrollando con FADA un proyecto de fertilización, donde FADA hace todo el aporte, digamos, de lo que es económico y técnico del punto de vista fiscal, donde se generan incentivos, no es nada compulsivo ni obligatorio, siempre aparece la figura de la libertad y el incentivo, para que cada productor pueda hacer uso. Y bueno, nosotros estamos tratando de darle un poco, redondear el aspecto agronómico, y de ahí la idea nuestra es proponerlo a diputados, que ya tuvimos la visita de Escarete, tuvimos la visita del PRO, en donde ellos nos dicen que permanentemente hay que seguir presentando proyectos, que a este gobierno ya le quedan cuatrocientos y pico días, y que todo eso algún día va a calar y va a generar cambios, y bueno, y a lo mejor el dueño del campo también hay que trabajar sobre una figura fiscal que permita que el dueño del campo pueda vender su grano bajo una parcería, y yo creo que todo eso va a redundar en beneficios. Por supuesto que es un compromiso muy grande, que tenemos todos los actores de esto, es en asumir un gran responsabilidad, y trabajar en hacer uno, dos, tres, cuatro borradoras, hasta que algún día, como dicen los ingleses, tengamos el paper definitivo que nos lleva a buenas prácticas agrícolas.